Vale, entonces continuamos con otro video más, aquí Disfrutando la posa de eso Vale, entonces, aviéntese para Esmeralda No se iba a aventar Esmeralda Es que sí está hondo Bien, tiene unos 4 metros de profundidad Dale, va, Teatro, esmeralda No sé nada Quédate que ahorita va Dale, se va a tirar Esmeralda Si se van a tirar, pues esmeralda Fue la primera Esmeralda que estaba allí Dale, dale Ya, mira Ahí está ¡Esto! Otra, otra que diga yo ¡Esto! ¿Otra que diga yo? ¿Otra que diga yo? ¿Qué dice? ¡Eso! Para que vean que uno no miente la barriguita de Nelson ¡Ya! Dale Nelson ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! No, pues sí, sí se ve que está bien No, lo que pasa es que como cuando el agua así está clarita Antes la echa el pijama, güey Quizás porque la gente ya se mudó bastante Quizás Ya ¡Tírese, pues! ¿Y leones? ¡Ahí está! ¡Tírese! ¿Se lo comió Alberto? ¿Se lo comió Alberto? ¡Tiwi! 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 Usted no va a poder saltar hasta allá ¡Ja ja ja ja! Ahí va a caer el muro El muro va a caer El crack hacía la agilidad como la que tienen los bichos. Viejito le dijo a la niña Daisy. ¿Cree que nada, don Alfredo? ¿Cree que nada? ¿De qué? Que le dijo a la niña Daisy que usted no tenía la agilidad que tenían los bichos. Le dijo a la niña Daisy que usted no tiene la agilidad que tienen los bichos. Ah, sí, dije. ¿Usted puede que no pueda brincar ahí como brincando los bichos? Está como que yo no quiero casar así como al regalo. No puedo brincar. Ahí está. Y si la pasa se ve un poco así. Con el agua algo verde. Es porque ha llovido anoche probablemente. Entonces bajo la creciente o turbia como nosotros le llamamos. Entonces, y aquí se retiene un poco el agua por allá. Por la cosa que le han hecho allá. Por la presa que le han hecho allá. Entonces, por eso se ve así. No corre tan rápido. Para que aclare bien, tarda algo. Entonces, por eso está así. ¿Y ahí no puede nadar usted, Claudio? Sí. Esta caída nadie la puede ver. Tienen que sacar todos y suban. ¿Todito qué? Voy a hacer esto, pero miren el tele. Miren estas caídas. Va. Espérame. Ahorita. ¿Es cámara lenta o rápido? Cámara lenta. Cámara lenta. Cámara lenta. Cámara rápida, en solo. Yo no la hice o no se me fue. Ahí voy, con cámara lenta. Esa es cámara lenta, miren. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Así es cámara lenta, rápido. ¿A dónde? No, no hay. Tal vez pueden haber. Tal vez pueden haber culiado. ¡Ay, no! No, no se puede andar ahí. No se puede pasar. ¿Qué? Esa no parece cámara lenta, parece un arrobo lenta. ¿Cuándo, miren? Es que aquí no se sienta. No, no se sienta. Como cuatro días, pero Dios me dice. Ay, ay, ay. Sí, yo se vio como un vecto. Ay, no. No puedo andar yo con él. No se puede bajar, porque para abajo no se puede perder. Y la gente va acá. No. No. No, no. 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 Atopal, 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 atopal. No. Allí por donde anda don Alfredo se supone que son los lagartos. A ver si no se lo come uno. A ver si no se lo come uno. Ah, entonces. Estabas en el oído. Dolorites de acogí dese. Ajá. No, 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 no. Ten cuidado, no le voy a caer en la cabeza a un prójimo. ¡Aquí está la bomba! Oiga, don Alfredo, bomba le dijo a la esmeralda, creen que nada. Y este es el grupo de bailarines Los Huesitos. ¡Loraña! 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 ¿Aquí está? ¿Cabo, monte? ¡No, por ahí, acá está! ¿Aquí iba a estar ahí? ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Una tarantula, eh? ¡Lacal! ¿De ves? ¡Corten! Una araña le tiraron a la Erika de hoy Ay pobrecita Es la ponzoña que deja A los 95 años de vivir Él muere Ay Erika por Dios Mañana se va a convertir Spider woman Si supieran de qué horchata De qué es el Alfredo Aquí la andamos en la cara Dele, dele Dele, dele Dele, dele Viene una bomba Ahí viene una bomba Lucha, lucha Vaya entonces Con este video aquí disfrutando De esta bonita poza Aunque yo no la estoy disfrutando mucho Porque me da algo de miedo Meterme ahí Entonces Lo voy a ir dejando aquí Para que vean cómo se comparten familia Aquí en El Salvador Y para todos ustedes que Son salvadoreños y que saben Cómo se disfruta Cuando se viene con la familia A una poza Y para los que no son salvadoreños Pues pueden ver aquí Cómo disfrutamos nosotros Aunque sea algo sencillo Pero que se disfruta mucho Y más cuando es con la familia Entonces Me despido de ustedes Despidamos este video Y nos vemos en un próximo ¡Gracias!